Hola, este es un video muy rápido para explicarles los datos, los campos que se deben de llenar en el formato. Yo hice un pequeño formato para tenerlos ya a la mano, como les había recomendado. Te piden datos personales, nombre, apellido, cómo prefieres, mis, mis, mister, sexo femenino masculino, fecha de nacimiento, dónde naciste, tu dirección, código postal. Este puede ser el mismo teléfono, solo debes estar seguro que hay alguien que lo vaya a responder. Tu correo, debes estar muy seguro que es el correcto, pues se van a estar comunicando contigo a través del correo. Esta pregunta es solo sí o no, y este es lo que les decía de la Visa Mastercard. Puede ser que se las pidan, puede ser que no, pero estaba en el formato. Identificación, te van a pedir los datos de tu pasaporte. En esta parte es algo para que ellos sepan a qué te dedicas. Entonces va a abrir dos menús. Puedes poner que no aplica, es una de las opciones para que no pierdas tiempo aquí en buscar. Es una lista muy larga. Puedes poner simplemente no aplica y te va a dejar pasar a la siguiente. No te afecta en absolutamente nada, pero también te puede ayudar a que clasifiquen tu visa como otra. Hay desde mercadotecnia, enfermería, de lo que tú hayas estudiado, pero te toma un poco de tiempo. Después vamos al Health Character, Working Holiday. Todas estas preguntas son cerradas. No tienes que responder mucho. Es sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. En esta parte de Health es todo. No, 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 que si has tenido enfermedades como virales. Esta parte es muy fácil. Aquí solamente lee bien las preguntas. Si alguna vez has tenido un Working Holiday, hay en Nueva Zelanda porque solamente es una vez en la vida. Si tienes los suficientes fondos para sobrevivir en Nueva Zelanda antes de conseguir un trabajo. Cuando piensas viajar a Nueva Zelanda, si alguna vez has estado aquí, si tienes suficiente dinero para regresar a tu país y si cumples con los requisitos básicos para llegar a Nueva Zelanda. Después abre la parte de la tarjeta de crédito. Como les dije, yo saqué esta información del formato para Italia, pero como mexicanos no teníamos que pagar, por lo menos no en 2015. Entonces espero que les sirva. El link para descargar este archivo está en la descripción. Y mucha suerte. Solamente vas a ver que es una experiencia que jamás vas a olvidar. Vas a hacer memorias, vas a conocer lugares que nadie te va a... Gracias. 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 Gracias.